estás en ese momento en el que necesitas aprender de marketing para visibilizar tu negocio en el mundo online visitas un montón de fuentes de información y tienes un cacao monumental en la cabeza te entiendo perfectamente a mí también me ocurrió estamos saturados de información en internet pero encontrar información real y fiable no es nada fácil el mundo online facilita la entrada a todo tipo de personas hay unos que son profesionales de verdad y otros que no lo son tanto los vendehumas de toda la vida pero adaptados al mundo online estos últimos se aprovechan el desconocimiento de la mayoría de personas para vender cosas que realmente no tienen el valor que prometen o que realmente no son útiles para el cliente hola soy mónica salvador bienvenidos a mi canal me encanta que estés aquí si aún no te has suscrito es el momento de hacerlo y por favor si ves que el contenido puede ayudar a otras personas compártelo en tus redes sociales me harás un gran favor cuando yo empecé en el mundo online hace ya varios años busqué profesionales de los que aprender para poder avanzar me encontré de todo a base de investigar y de consumir un montón de contenido me hice con mi top 5 de profesionales a los que sigo y por supuesto a los que en un determinado momento les he comprado también de producto formación y quiero que si también estás empezando en el mundo online porque estás lanzando tu negocio porque quieres aprender de marketing tengas también una buena referencia de donde poder nutrirte con calidad pues bien empezamos con mi top 5 en marketing online la primera sin duda para mí es filma núñez ella es una profesional del marketing natural de república dominicana está doctorada en publicidad y relaciones públicas ahora es archiconocida y tiene una gran empresa en miami convierte más cuando empecé a seguirla estaba empezando vivía en madrid estaba terminando su máster trabajaba para una agencia de publicidad y realmente fue en ese momento cuando dio sus primeros pasos hacia el emprendimiento en ese momento tenía unos pocos productos a la venta más bien plantillas yo le compré un pack de plantillas y un ebook me encantaba sus redes sociales porque dado mucho contenido de valor gratis y siempre de una manera clara y directa su personalidad realmente es arrolladora y siempre motiva a escucharla la verdad es que te ofrece un montón de contenido posteriormente a esa etapa inicial de comprar algunas formaciones y sigo sus redes sociales ya que siempre está la última y no escatima con el contenido que te da de forma gratuita es verdad que quizás ha perdido un poquito de naturalidad en sus publicaciones pero con las historias intenta ser cercana mostrando su día en el trabajo y con su familia sinceramente creo que es una crack y realmente me encanta o sea que te recomiendo no perderte nada de ella la segunda persona que creo que es el único chico de este grupo del que vamos a hablar es miguel florido de marketing web hace años allá por 2015 miguel aún no estaba monetizando su blog ni su trabajo en el mundo online en ese momento lanzó un curso gratis para personas en situación de desempleo unos 300 horas de formación online presencial y justo el año anterior yo me había quedado en paro y estaba en modo formación así que entré en el curso recuerdo que nos conectábamos todos unos 25 alumnos y miguel nos enseñaba de manera online toda la base del marketing y realmente era muy práctico y podíamos aplicar todo lo aprendido enseguida también invitaba a otros profesionales como josé fachín o elía guardiola para darnos clases magistrales sobre sus especialidades de marketing ese curso me cambió muchísimo la visión de marketing me aportó mucho valor y me enseñó una base adecuada para seguir avanzando actualmente sigue teniendo su web marketing web y su escuela de marketing digital y tráfico tanto online como presencial en valencia te recomiendo que empieces por sus formaciones gratuitas para entender de qué te hablo e indudablemente debes seguirlo porque te va a aportar muchísimo valor la tercera profesional de la que te quiero hablarles de maider tomacena para mí es la mejor copywriter sin ninguna duda tiene la primera escuela de copyright en de habla hispana y ofrece una certificación como todos los demás empezó poco a poco y aportando muchísimo contenido de valor de manera gratuita y actualmente sigue con la misma premisa la verdad es que la sigo casi desde que empezó y sus textos persuasivos ayudan a muchos emprendedores y empresarios a conectar de verdad con su público objetivo tiene un contenido de gran valor así que te recomiendo que la sigas vamos desde ya vete tocando el botón ya para seguirla ya solo la formación gratuita que ofrece cuando te suscribes a su web te puede ayudar muchísimo y si encima haces uno de sus cursos puede ser la bomba en cuarto lugar te voy a nombrar a marta emerson con marta me pasa lo mismo que con los anteriores empezó a seguirla casi cuando comenzó y he visto crecer su negocio marca es especialista en inversiones dejó su puesto en una gran multinacional en dirección ejecutiva y viajando por todo el mundo para emprender y aunque al principio tuvo algún alto y bajo con algún negocio que no salió tan bien finalmente arrancó y ahora mismo estaba muy bien posicionada actualmente vive con su familia en san francisco y en su canal de youtube ofrece mucho contenido de valor tiene una membresía que pagas me parece que son 11 euros al mes y te ofrece un montón de cursos para personas que quieren empezar su negocio online me encantan sus vídeos son muy naturales y en muchas de mis clases de marketing me han servido de apoyo para explicar determinadas cosas un poco más complejas muchas gracias marta y pasamos a la quinta profesional a neibars a gana la descubrí hace un par de años y me encanta si quieres aprender de facebook e instagram ads ella es la mejor me parece que tiene mucha fuerza y claridad en sus contenidos he comprado un curso de ella y a diferencia de otros todo está súper cuidado hasta el más mínimo detalle creo que es una gran profesional para aprender a visibilizar su negocio utilizando las campañas de publicidad online que son muy importantes si bien el alcance orgánico es fundamental si lo combinas encima con campañas estratégicas de publicidad vamos ya es la bomba o sea que te recomiendo encarecidamente que sigas a ana porque te va a aportar muchísimo valor como verás son cinco grandes profesionales de los cuales puedes aprender muchísimo y siempre hay que buscar al mentor fuente de información de donde poder seguir avanzando así que espero que este vídeo te haya servido si aún no te has suscrito a mi canal yo creo que es el momento de hacerlo nos vemos en el siguiente vídeo